Me ha dado mucha alegría, por ejemplo, los cómicos, ¿no?, que regalan, dice, cadenas de oro, alhajas, a las medestes, es cierto, Nicolás. Guarda, guarda, Guillermo, que estás agarrando carne. Bueno, pero esos cómicos, esos cómicos son los de antes o los de ahora? Ahora, pues, hay que aclarar, hay que aclarar. Siempre me habían dicho que Rosili le daba joyas a la tongolele, pero eso no le importa a nadie. Bueno, eso yo nunca, nunca he regalado. Es el intercambio, intercambio y regalos, ese compañerismo. La pepa. Vale, vale, vale. Vale, vale, pues. Vale, muy bien, muy bien. Y ahora, Nicolás, ¿qué le parece a todas estas cosas? Nicolás, nunca de loco. De verdad, es un tema semi-importante, no tan importante la va de enero, más importante es lo que voy a presentar este domingo. Este domingo, minutos antes de las 10 en día, a ver, una importante nota. Escuchen, una importante nota. Estaré mostrando el título de periodista de Mónica Cabrejos. Tenemos con lujo de detalles, todo lo que hizo Mónica para obtener este tan preciado título de periodista. Además, además, ¿qué más? Ah, ya. Además, sepa usted, cuántas veces agite el ala en un segundo una abeja. Eso no lo sabe nadie con el ala derecha y con el ala izquierda. Todo esto lo estaremos viendo este domingo, minutos antes de las 10 en día. Ahora, yo voy a tener como entrevista, voy a entrevistar a mi hijo, ¿no? El hijo, el hijo negado mío que siempre lo entrevisto. Y al final del programa vamos a entrevistar algo, pero en primicia. ¿A quién vas a entrevistar? A Tongo. Tongo va a estar con nosotros. Tengo algo. También muy importante, estos congresistas faltones que llegan tarde. Y dice ahora, mi querido cabezón, cabecebuso, ¿lo conoce usted, cabecebuso? Ah, González Posada, mi amigo. Claro, mi amigo, yo cabecebuso porque es mi amigo, pues, no con el cariño que se merece. Se va a sancionar a los faltones y a los que llegan tarde. Pero esto se está haciendo hace años, ¿no, Nicolás? Así es, efectivamente, pero bueno, no es hecho, pero no palabra. Que se sancione. Vamos a ver esta nota, señor director de adelante. Yo siempre llego rapiditititito. Toledo es el tardún. Yo los agarraría a tabazos. Pero antes tengo que ver mi telenovela. La dueña. Las ausencias, las faltas y los fantasmas me tenían cabezón. Por eso vamos a mocharles el sueldo y el pelo. Con mi pelo no te metas. Tú sabes lo que me cuesta hacerme la raya en medio. Además, Toledo nos acostumbró a llegar tarde. Además, ya lo dice el conocido refrán toledista. Más vale tarde que recontra tarde. Lo importante es llegar. ¿Qué cosa? Que me van a descontar. No, no, que descuenten a las cholas. A esta que me está mirando. ¿Cuál chola? Oye, mire tus palabras. Seré serrana, pero no chola. Y no me duermo en el Congreso. Pero llego temprano. Para dormir. Yo soy del partido oficialista. No creo que me descuenten. Yo le dije al presidente del Congreso. Lucho, no me moches. Si me mochas, muestro una foto tuya. Calato. Bueno, digo, no estoy de acuerdo porque como periodista ganaba mucho más. Si me mochas, renuncio y vuelvo a RPP para seguir ganando una lluvia de millones. Yo mañana llego tarde. Que descuenten a esos odiosos humanistas. No, no, no. Ahora sí. Ojalá se cumpla esta vez. No descontarle a los faltones. Descontar a los que llegan tarde. Se cita a las 9 de la mañana y llegan a las 11. Ahora yo te digo que para ponerse de acuerdo todos, en esta vez sí no va a haber debate. No va a haber discusión. Ahí se ponen de acuerdo. No vale cuento. Todos aprobados. Y ya viene la reina, la reina de los navales. Déjenme agradecer a los lentes, lindos lentes, personaje de Óptica Omega. Ah, Omega Plus. Lo pueden ubicar en Avenida Moquegua, 181, cercado de Lima. Gracias por los lentes. Ya viene, después de todas estas cositas, de estos comerciales, unos segundos, la reina de los... Los años verdes. Claudia Portocarrero. Vamos a una pausa. Pero no vamos para enganchar. No se mueva que más adelante en Ponte al Día. Un revelador informe. Un día en la vida de Cristian Suárez, el novio de Laura Voz. Cuando le preguntamos en qué animal le gustaría reencarnarse, nos dijo, en un oso perezoso. No se mueva de Ponte al Día, que ya volvemos. Ya volvemos. Este viernes a las 8 en Ponte al Día presentaré a mi personal training, del fútbol, Yuliño. Yuli. Gracias, Quisín. No se esquece, hasta sexta febrera, 8 de la mañana. No se esquece, hasta sexta febrera. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Este viernes sabremos qué dijo. ¡Oye, si le caen, se lo sabe! ¡Esto! ¡Esto es nada!